en la ruta hacia Misco, Boulevard El Naranjo, específicamente donde un motociclista ha sufrido un accidente y acá tenemos específicamente la dirección. Nos vamos a ubicar sobre la 27 avenida Corona El Naranjo, zona 4 de Misco. Acá una persona de género masculino, de 27 años de edad, se conducía en su motocicleta y en la dirección indicada fue colisionado por otro vehículo que continuó su marcha aparentemente. Según la información, en este momento se está brindando asistencia prehospitalaria y amerita ser trasladado a un centro asistencial, por lo cual se está generando tráfico lento en el sector por la misma situación de la colisión que provocó una persona herida y es un motociclista que se suma a la estadística ya de tantos accidentes en vehículo de dos ruedas. Agradecimientos a la